El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó sobre el hostigamiento por parte de posibles delincuentes terroristas a la base militar Micaela Bastidas, ubicada en el distrito de Masamari, en Satipo. A través de un comunicado precisó que el ataque ocurrió el día 1 de agosto del 2016, aproximadamente a las 23 horas, en el que resultó herido el soldado Hugo Guerrero Mondragón. En el documento se informa además que el militar es atendido en el Centro Médico de Emergencia del Fuerte Pichari del Comando Especial del BRAIN y su condición es estable. Posteriormente será trasladado de emergencia al Hospital Militar Central de Lima. El Comando Conjunto reitera una vez más su firme decisión de cumplir en forma permanente con el rol asignado a fin de continuar luchando por la paz y el desarrollo del país. ¡Gracias!